Arriquitumtum, arriquitantantum, arriquitumtum, arriquitantantum Baila, baila esta rumba tau, dame flamenquito que quiero bailar Vente pa' la fiesta, vente ya pa' acá, que ya suena el ritmo que te hará bailar Empieza despacito, poquito a poquito, se va contagiando mientras voy bailando Ya no sé, sé, lo que va a pasar, pero yo, yo, no voy a parar Y es que este ritmo no me deja de sonar, y el riquitata se mueve de aquí pa' allá Arriquitumtum, arriquitantantum, arriquitumtum, arriquitantantum Baila, baila esta rumba tau, dame flamenquito que quiero bailar Arriquitumtum, arriquitantantum, arriquitumtum, arriquitantantum Baila, baila esta rumba tau, dame flamenquito que quiero gozar Vente aquí conmigo que estaré a gustito, dale más volumen que esto suene rico Dale que te vale con esta rumbita que con este ritmo me lleva a loquita Ya no sé, 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 lo que va a pasar, pero yo, yo, no voy a parar Y es que este ritmo no me deja de sonar, y el riquitata se mueve de aquí pa' allá Arriquitumtum, arriquitantantum, arriquitumtum, arriquitantantum Baila, baila esta rumba tau, dame flamenquito que quiero bailar Arriquitumtum, arriquitantantum, arriquitantantum, arriquitantantum Baila, baila esta rumba tau, dame flamenquito que quiero gozar Arriquitantum, arriquitantantum, arriquitantantum, arriquitantantum Arriquitumtum, arriquitantum, arriquitantantum, arriquitantantum Arriquitantantum, arriquitantantum, arriquitantantum Baila, baila esta rumba tau, dame flamenquito que quiero bailar Arriquitumtum, arriquitantantum, arriquitantantum, arriquitantantum Baila, baila esta rumba tau, dame flamenquito que quiero gozar Arriquitumtum Arriquitumtum Arriquitum tu, arriquitum tu, arriquitum tu, arriquitum tu, arriquitum tu, arriquitum tu, arriquitum